Yo creo que es muy importante y además muy hermoso el capítulo 18 del Libro de la Sabiduría. Durante esta semana, en la primera lectura de la Misa, hemos encontrado pasajes sucesivos de este libro que yo creo que sigue siendo relativamente un desconocido para muchos católicos. Por eso hemos querido dedicarle esta serie de breves meditaciones. Pues, destaco en ese capítulo 18 del que fue tomado el texto de la primera lectura, destaco esa idea de que el mismo Dios, Creador, es el Dios que acompaña la historia de su pueblo. Es decir, la majestad de Dios no hay que buscarla únicamente en las grandes constelaciones, no hay que buscarla únicamente en las galaxias lejanísimas. La majestad de Dios está también en lo pequeño y sencillo, en lo cotidiano y cercano de nuestra vida. Así como a algunas personas les resulta difícil encontrar a Dios en la naturaleza porque creen que la ciencia es suficiente para explicar, aunque ya dijimos que la ciencia no explica las leyes que luego se supone que explican todo, así como hay personas que les cuesta trabajo encontrar a Dios en ese esquema de la naturaleza, pues hay otras personas, quizás muchas más, que sienten que es difícil encontrar a Dios en los dramas de este mundo, es decir, allí donde aparece la voluntad humana, allí donde aparecen los caprichos humanos, allí donde aparecen los intereses humanos. Y lo que hace el Libro de la Sabiduría es tomar algunos ejemplos, señaladamente el Éxodo, para mostrar cómo, en medio de los caprichos del faraón y en medio de la obstinación de los egipcios, Dios no está cruzado de brazos. Por supuesto, es un misterio que desborda nuestra inteligencia, cómo es eso de que Dios al mismo tiempo respeta nuestra libertad y, por decirlo de alguna manera, se sale con la suya. Cómo es eso de que Dios, sin violentar lo que nosotros hacemos, es Él quien finalmente está actuando, es Él quien finalmente está haciendo. Cómo entender aquello de que la historia la escriben nuestras manos, especialmente, diría uno, la escribe el puño de los poderosos y el puño de los que se imponen a los demás. Cómo entender que la historia la escriben manos humanas y al mismo tiempo la historia es de Dios. Cómo entender eso. Y lo que uno descubre finalmente es que es exactamente así. No es que Dios contradiga al faraón, sino que la obstinación del faraón no puede dejar de revelar los límites de un corazón que se aparta del Dios que quiere salirle al encuentro. Es decir, el faraón puede lo que puede, pero lo que logra el faraón no puede ocultar ni puede limitar esa verdad de su vida. ¿Cómo explicar esto? Es como decir, bueno, si un automóvil pudiera tomar resoluciones y dijera, pues yo no voy a volver nunca a una estación de gasolina, yo seguiré andando yo. Puede hacerlo, puede escapar de Dios, pero no puede escapar de las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y eso es exactamente lo que sucede con el faraón. Él obra, obra en libertad, pero desde su libertad, pues también aparecen las consecuencias de lo que ha hecho. Y en esas consecuencias aparece de una manera distinta, de una manera nueva el plan de Dios. Santo Tomás de Aquino explica esto de una manera más breve diciendo, cada vez que alguien cree que se sale de la voluntad de Dios por un camino, entra en ella por otro camino. Y efectivamente así es, el que cree que se sale de la voluntad de Dios porque le desobedece, pues se encuentra con la voluntad de Dios en otro sentido, en las consecuencias de su pecado. Y algunos predicadores lo dicen de esta manera, si pretendes huir del Dios de la misericordia, pues te vas a encontrar con el Dios de la justicia, que es el mismo Dios, por supuesto. Estas son las verdades profundas a las que nos ha invitado el Libro de la Sabiduría, verdades que creo que no debemos dejar perder porque están hechas para que nuestra vida se ilumine con esa luz que no muere, con esa luz que vence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!